Muy consciente del momento que vive la ciudad, muy consciente de esa doble sensación que nos acompaña, de dolor, de unidad, de desconcierto aún, pero de reacción, de responsabilidad, de abrir los brazos, que lo hace hoy la ciudad a todo el mundo, la ciudad a sus festeros, con, insisto, siendo conscientes de lo que ha ocurrido, pero con la lucha del futuro, de la vida, de la recomposición, de ayudar a todos los que más lo han necesitado y lo siguen necesitando, y yo sigo dándole las gracias al pueblo de Valencia, por ese ejemplo tan extraordinario de reacción que ha tenido, y hoy, de nuevo, para mí, se simboliza con este acto que es esa campanada tan maravillosa que es la crida. Pero la magia se mantiene, Valencia no renuncia a la magia, a pesar de lo que ha pasado. Bueno, muy especial, muy especial porque es mi primera crida como alcaldesa de Valencia, muy especial porque ha sido después de unas semanas muy difíciles y yo quería agradecer de corazón a las fallas que son el mayor ejército de solidaridad, de cariño, de humanidad, de empatía, de generosidad que tiene Valencia, y sobre todo, muy especial también porque es mi cumpleaños y la verdad es que he tenido momentos súper divertidos, súper bonitos durante el día de hoy y también esta crida que agradezco de corazón, porque la verdad es que Valencia me ha demostrado en las últimas dos semanas que estamos a las duras, a las maduras, en los momentos malos y en los momentos buenos, con todo nuestro corazón y con todo el cariño que tenemos dentro y proyectando y radiando ilusión y alegría, que es lo más importante. ¡Gracias!